Las olas inmensas de enravecido mal que asaltan de mi alma la pobre embarcación de rodillas a Cristo clame y el huracán desecho cual instante a la voz de Dios es Cristo la rota, el anja de mi fe los mares, lamentos, viajes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey es Jesucristo mi refugio el guarda de peligro, de pruebas de dolor el manda que los vientos agiten tempestad los mares se detienen la ola reposó en Cristo pico en angia confiando más es Cristo la rota, el anja de mi fe los mares, lamentos, viajes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey es Jesucristo mi refugio mi dulce Salvador si mi hermano, amigo y Rey te libra de tristeza y aleta amarga y él por fe yo iré al reino mansión del ser de amor la fuente inagotable de dicha y miel es Cristo la rota, el anja de mi fe los mares, lamentos, viajes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey es Jesucristo mi refugio es Jesucristo